Amigos, dentro de la ruta de visitas a Ciudad Juárez, Chihuahua, por supuesto no puede faltar la visita a la casa del Divo de Juárez, así que los invitamos a que se queden con nosotros y chequen todo lo que les vamos a mostrar. Ya estamos haciendo este contacto de vuelta con ustedes y nada más les presumo, me encuentro acá en Ciudad Juárez, como ya lo adelantábamos en los otros enlaces, en la casa nada más y nada menos del Divo de Juárez. Y por supuesto les vamos a mostrar estas imágenes de la mansión que tiene este artista en esta frontera norte, miren nada más, es una cuadra completa de esto que es la mansión, acompañada por imágenes, siempre recordando al Divo, quien originalmente nació en Michoacán, pero se desarrolló gran parte de su vida aquí en Ciudad Juárez. Esta es la casa, la mansión y pues bueno, no sé si alcancen a escuchar también que tiene música de fondo, está como un busto, una manera de recordarlo con esto que es imágenes, fotografías y las canciones de él que no pueden faltar. Y por supuesto lo estamos llevando a través de las redes, ahí les presumimos para quien se acaba de unir a la transmisión, esta es la casa que él tiene acá en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nosotros seguimos caminando de este lado porque también hay un andador, el cual está muy padre para tomarse una fotografía, una selfie y mientras tanto pues vayan viendo lo que es la fachada principal aquí por la calle Perú en Ciudad Juárez, Chihuahua. Acá está otra imagen, mira, otra imagen que ya es característica de este artista, el cual pues bueno, es muy querido por toda la gente de México y pues tiene un grabado ahí, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, pues ya lo saben, para seguir amándonos. Juan Gabriel, aquí viene un pequeño recopilado que menciona, en los años 40 la urbanización de la Ciudad Juárez llegaba hasta la calle 5 de Mayo, de la cual solo continuaba en el camino hacia San Lorenzo con algunas granjas dedicadas al cultivo de maíz y frijol. En 1942 Manuel F. Mora y Antonio J. Bermúdez inician la construcción de sus viviendas y definen así el crecimiento de la ciudad hacia la región, siendo las primeras residencias familiares de distribución sobre esta avenida. Eso por mencionar algún tipo de dato y esto está aquí plasmado. Continuamos, esto que está acá, miren, es el paseo Juan Gabriel, es como un tipo callejón con muchos detalles que hay, como lo mencionaba en la transmisión anterior, tiene lo que son los muros como si fuera un piano. Cuánta creatividad y que pues por supuesto vale la pena venir a conocer. Hay fotografías también que están a las espaldas sobre los muros que están al hacer este recorrido. El kiosco principal con detalles musicales, con las notitas que por supuesto también pues están muy padres para la cuestión esta del turismo, tomarte la fotografía, venir de este lado, hay banquitas. Está muy limpio mi gente, está muy limpio, está muy padre, por eso es que hoy se los estamos presentando de alguna manera. Así que recuerda, esto está pasando acá en Ciudad Juárez, Chihuahua y no quisimos dejar pasar la oportunidad de mostrarles esto que pues tiene esta ciudad como atractivo turístico. Y que por supuesto a su amigo Charly Zazueta y el equipo del staff pues les estamos llevando a pues todo esto con detalles muy alusivos y característicos a este maravilloso artista, el cual pues bueno muchos de ustedes pues admiran y que sin duda alguna no dejamos de mostrar en este lado. Está la fachada de esta acera por así decirlo, que también tiene otro tipo de detalles diferentes a la parte de enfrente, así como lo escuchan. Y continúan ahí algunas frases de sus canciones, están fotografías, está también lo que es el jardín, están detalles también pues muy padres, ¿no? Que yo quiero que todos ustedes conozcan, por lo menos a través de las imágenes que en este caso les está mostrando. Y por supuesto la estatua principal, que en este caso el ídolo de Juárez, nacido originalmente allá en Michoacán, pues bueno, está en este paseo que también de alguna manera pues no queremos dejar de mostrar. Por supuesto, esta ciudad agradece a la generosidad y el apoyo entusiasta de las siguientes personas que en este caso pues hicieron el favor de colaborar en esta estatua del divo de Juárez, Juan Gabriel. Y que no podía dejar de pasar esta oportunidad, sobre todo venir a conocer y mostrarle todos estos detalles a ustedes. De aquel lado también, en la parte derecha, está la continuación de este callejón, de este paseo Juan Gabriel, como así se llama, y que por supuesto vale la pena venir a conocer. Están algunas imágenes también ahí en los postes con algunas de las portadas de los LPs que grabó en los 70s, en los 60s, no, en los 70s, 80s, perdón. Y muchos detalles más que vale mucho la pena conocer. Así que bueno mi gente, no se pierdan los siguientes enlaces que seguiremos haciendo. Yo soy Charly Zazueta, seguimos en vivo aquí desde las redes sociales, pendientes P, porque vienen más contenidos con las preparatorias, pero eso será más adelante. Yo soy Charly Zazueta, te repito y que no se te olvide, sigue pendiente de los enlaces. Gracias.